Ya está, directamente, sin... Bueno, espérate, es que no sé si esto me lo va a dividir en tres vídeos, la idea es que sí Nosotros jugamos a la mompo cuando llegamos a casa de la guacha Bueno, pues ya veremos Hola y bienvenidos fans de Leviagames, hola, todos estamos aquí en... Blablabla, estamos en Alien Shooter para hacer la... La tercera campaña que hay, porque me hice la primera hace muchos años La segunda justo ahora, y ahora pues toca la tercera Ah, ya, vamos a llevar al chico esta vez 2030 La mitad de la superficie de la tierra está inhabitada por los monstruos Ahora la gente ha hecho no sé qué en asentamientos muy específicamente fortificados Aquí viven, trabajan, estudian, crecen, los niños inventan nuevas maneras de luchar contra los aliens Desde el registro del Instituto de Investigación El nuevo... O sea, el nuevo me decían que era el nuevo jugador, que si montamos grupo me apunto No, no, haz tus cosas, voy a seguir con esto Algo de que la gente es muy lista y está lista para la fantasía Que ahora la gente vive bajo la tierra, porque es lo que toca Está la gente convencida de que hoy estamos con los primeros resultados Primero hoy, 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 hoy los aliens se mueren, ya verás Maybe this time we will succeed ¿Qué están sacando ya? La primera muestra de un nuevo ser están listos Hoy empezamos a subgradear, a mejorar la inteligencia artificial y armamento de las nuevas especies Están montando aliens artificiales para que maten a los aliens de verdad Podría ser Ah, pero se les vino arriba, ¿no? 2031, esta noche ha ocurrido un fallo en el testeo Y los monstruos se han ido fuera del control Y algunos investigadores han sido matados Todo el personal está alarmado y hemos recuestado ayuda de los setelimientos de alrededor Vamos para allá Hola, buenas Vengo del setelimiento de al lado Joder, y la escopeta ya De primeras Ah, pero bueno, ya hay broma, madre mía He cambiado la música, fíjate Pero no, lo puedo Claro que sí, hombre Vamos a ver, vamos a ver Muchas vidas, la gente Madre mía Eh, aquí hay munición Ah, voy con eso Es que es la diferencia entre dos tiros y O sea, está muy descompensada en las armas Creo yo Nueva música, por cierto Ay, Dios Pero vamos a ver Ay, que me ha quedado atrapado Así como que me he enganchado Lo mejor de juego es el musicón Un poco, bastante Madre mía Ah No, 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 no Es el problema si te mueves mucho Que atraes un montón de hordas Me voy a encerrar Me voy a encerrar Me voy a encerrar What? Ah, me ha aparecido de la nada O sea, literalmente me ha aparecido de la nada Delante de mis ojos Bueno No sé si el juego está siendo condescendiente Y me está regalando vida O algo del palo Pero todavía no he muerto Ay, que lindo de pelota aquí Como son alguien normalitos Vamos a ahorrar munición Ah, pero bueno Ay, por favor Hay mucha gente aquí, eh No se anda con mierdas este juego O sea, este nivel, ¿no? O sea, arranca súper rápido Quiero ahorrar munición Si puedo Mientras, mientras pueda Este tenía menos precisión O sea, este hace un poco menos de daño Con sus armas Tiene más vida Y puede cargar más munición de base Eh, bien Esto me da miedo Avanzar Y tú, Brick ¿No has hecho Hilo de agradecimiento rolero? Que parece que todo el mundo lo ha hecho Es que ya hice uno Para lo del podcast Pero todo el mundo ha hecho Un hilo de agradecimiento rolero Soy un rancio También te cuesta felicitar el año Ojo Segretico Yo tampoco, la verdad Muy feo esto Vamos a hacer Vamos a hacer los tres Un hilo de agradecimiento rolero Que solo sea Entre nosotros Muchas gracias No felicito el año No sé que tenga lo que decirle a la persona Yo hice uno Yo hice uno A los que se pasaron a la charreta Los que vinieron a la charreta Tenían Por cierto, feliz año Bueno, a ver También la pregunta Si tú lo feliciste en un grupo Donde estaba yo Ya me lo has felicitado O sea, tú Alguien Creo que fue el SIR Que lo felicito por el Por la puerta roja La puerta roja En la tormenta de fuego Y ahí estábamos todos Ahí yo ya me di por aludido Entonces eso ¿Te vale o no te vale? No sé, tal vez No, si yo también Yo paso siempre Yo Como Ah, me he dejado dinero Uy Ya están Yo como mi novia Que Que ha dicho Con ahí Felicidad Feliz año Todo el mundo Así Feliz año Punto Acabado las dos frases En un punto Sí Punto Feliz año Estaba pensando En hacer algunos De los mejores momentos Que he tenido cuando Había videojuegos Yo lo tengo Claro El momento Del Suicidio De Feliz De Final Fantasy 6 Y el resto Pues no sé Matar al boss Final del Remnant Ojo se me compra ya Me ha sido bastante gracia O pasarme el juego de mesa De Dark Souls Que oye, mira Completarnos una Pero bueno Que eso es nuevo Un bicho nuevo Hola tú Nunca había visto Nunca había visto El bicho nuevo Primera vez que me ha Al 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 murciélago Tío Ay que aquí un bicho Que aquí hay bichos Que me lo han liado El Mario Galaxy Cuando las fe le el teclado El Mario Galaxy Cuando las fe le el teclado Es un momentazo Este año Eso es verdad Eso es verdad Eso es un Gran momentazo De este año Ah Tiene poca vida Pero son raros De apuntar Y pagan de distancia Lo cual es Una Ah Vuelan Pero se quedan pillados En las paredes Igual A ver Que no se de que año Es este juego Pero Se le conceden Cosas Vale Oye ¿Dónde tengo que ir? Ah mira Ahí Donde hay una seta Gigante Es un buen objetivo Le gané más Let's say universal Pero me acordé Tiempo de jugar Galaxy Ese juego Es una recompensación De tres juegos Del año De la pera A precio completo No No 60 napos Eso Para que sepe Bueno Pero esto En algún momento tendrán que sea A donde tuve Porque no sé qué sitio me queda por ver Bueno, por donde no haya sangre Por donde no haya sangre es que aún no hemos estado Le han tenido que subir el black potencia A la escopeta o algo Porque antes no la he recordado tan fuerte Bien, te digo que Si vienes de otro asentamiento Porque has venido Con lo puesto, tío O sea, vale, si empiezas sin dinero Pero yo qué sé, tío Vienes de otro sitio O sea, supongo que vienes a salvar gente Que te den un algo Tío, vienes casi en porreta Te la entrapañas Con lo que encuentres allí, ¿sabes? Ni siquiera te vas a subvencionar Te la entrapañas con lo que encuentres allí No sé si me acuerdo Es un mal plan de contingencia Nada Chon, 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 chon Esta música es de las viejas Se nota también la poca velocidad Que luego se mejora un montón Chon Hay cosas que me bloquean Ah Ah, que me quedo así Ah, vale La esta del suelo Te bloquee Madre mía Ahora está Ah, que aún queda uno Ahí está Vale, vamos a recoger Mierda del suelo Uh, el mía El Merkid Chon, chon, chon Chon, chon Ay, Dios Qué molesto Ay, me quedo sin eso Eh Joder Ay 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 A ver Me he cansado 3 de 8 secretos No he pillado nada 3 de 8 secretos Eh 3,50 2,000 3,50 Esto 1,000 esto Ojo 9,70 9,70 1,500 9,70 Me ha quedado ya Si está bien Nada más empezar Es que, no sé Fuera me cuesta ver Los sitios secretos Aquí no tanto Esto es lo mismo Lo que siempre Ya viene Y barbaridad Madre mía No, no Está hecho Si no te comes el arma Está tonto Lo bueno es que Yendo tan acelerada Probablemente Esta campaña Dure otra hora Y ya está Una hora más o menos Y otra cosa No me he comprado No me he comprado Mejoras de vida Y todo esto No he comprado No me he comprado Mejoras de vida Tiene secreto Vale Vamos a limpiar Munición Munición Nada Ninguna arma nueva Munición de escopeta Con toda la buena fe Del mundo Te hagan Para que la uses Campeón De arrojarla Y distraerlos Venga Arriba Un secreto ahí Es una nostalgia A los juegos de la saga Como alien Y muy gordas O sea Yo lo estoy jugando Así por Por nostalgia Porque Yo de niño Jugaba esto En el PC En el portátil Y yo sé Alguien me dijo En algún momento Oye Que esto tiene dos DLCs Y dije ¿Cómo? Y pastillo Y hay como dos juegos más Pero Son una mierda Pero bueno En algún momento Ya veremos Los juegos de la saga Como alien Es que no sé No sé a cuál te refieres No sé a qué juegos de saga De la saga Yo soy muy joven Para esas mierdas Y primera consola Fuera de Nintendo Que no me tengáis En cuenta La Nintendo DS ¿Sabes? Ni la 64 Yo la 64 Eh 64 no La Gamecube Yo es que Todo lo que era Antes de O sea Yo he convivid Yo creo que he existido Con la Gamecube La Gamecube Estaba en venta Cuando yo estaba Vivo Y consciente Pero Escapa completamente De comprensión En todos los videojuegos El concepto de Una tienda de videojuegos Y todas estas mierdas Empieza con Con un anuncio En la televisión De New Super Mario Bros Y decir Oye mira Esto no está tan mal Pero antes de eso No No consigo nada Me regalo En mi comunidad Sigo teniendo Y funciona Porque yo tengo Una cosa llamada Dolphin Que está instalado Ahí en el ordenador Que hace lo mismo Pero coge menos polvo Fíjate La Wii No esta Todavía funciona Pero Como que no O sea No sé Creo que los dos Mandos están rotos He pensado En acercarme A la tienda de rato Y buscar juegos antiguos No tengo esa necesidad En absoluto Pero me parece muy guay ¿No? Coleccionar A ver No sé Por mucho Coleccionéis juegos antiguos Tu colección Nunca va a tener El Pokémon rojo Primera Segunda Webcam Apuntar a la ministra De tu Y jugar Juegos de retos Legales Porque O sea No puedo entender Por qué O sea Porque tienes O sea Entiéndeme ¿Vale? O sea Que puedas tener El juego retro Original Legal Vale Lo tengo Lo tengo ¿No? Eso lo entiendo Porque jugarlo Pudiendo jugar un emulador O sea Que No sé No veo No veo esa pureza Sobre todo Porque no son legales Sobre todo Porque no son legales Porque No lo estás comprando A Nintendo Nintendo tiene Una muy mala gestión De la nostalgia En sus videojuegos Una muy mala gestión De De lo que es De la conservación De la propiedad intelectual De los videojuegos Muy mala Nintendo tiene muy mala Nintendo ha cerrado Un montón de Torneos Del Smash Mili Solo porque No, no No puedes Jugar a mis juegos No puedes jugar a mis videojuegos No sé No creo que Nintendo merezca O sea El amor al juego sí Pero El amor a la legalidad Es que ellos no hacen nada Por Uy, que me da esto Ellos no hacen nada Por ayudarte en ese sentido Lo que digo, eh O sea Opiniones Porque es una forma distinta De subir contenido retro Que nadie hace Pues No Pero es que entonces Tener un video de una webcam Apuntando a la televisión de tubo En contraste A videos De gente Grabando A mucha Mejor calidad Ese juego O sea No Que es por la pureza De decir eso No sé Es como decir Que te tienes que leer El Quijote Me voy a leer el Quijote Pero lo voy a hacer en una cueva Que es como se tiene que leer Le voy a buscar El sentimiento retro Pero No sé Por muy sentimiento retro Yo no jugaría A este videojuego Tumbado en una cama En un portátil Que es como Lo que sería Lo que sería El retro de este juego Para mí O sea No lo haría Ni a la de ese Hay que ver El sentimiento de gráfica La pantera rosa O master Blaster Ojo Ojo La aventura gráfica De la pantera rosa Ojo Que yo he jugado a eso Que eso me lo ponía Mi padre Nunca me lo pasé Porque yo era idiota Y no entendía el juego O sea No lo entendía Pero yo he jugado a eso Ah Ojo Que yo he jugado a eso Vale Vale Proble Nintendo es Mira mi culo No lo toques Lo mío es único No hay nada parecido Si quieres jugarlo Esto es lo que hay Si, si No Es que es eso Pero tiene una consideración De los videojuegos Muy mala O sea Han cerrado un montonazo De páginas Con roms De juegos Que es que no puedes jugar Ya de ninguna manera Yo quiero jugar Al Zelda Skyward Sword Es que no puedo De ninguna manera O comprando una Wii U Ilegal Una Wii U Ay Me muero O comprando una Wii De segunda mano Lo cual es ilegal Porque Nintendo no la aprueba Nintendo no la aprueba La venta de sus consolas Por externo Es que no la aprueba Juegos de gpc No Porque no me lo voy a poner A buscar en un pc antiguo Pero teniendo mis consolas No sé Yo lo entiendo Pero es que es eso Pudiendo jugar O sea No sé Como no Como para Será porque O sea Evidentemente es porque Como yo no tengo esa nostalgia Si yo quiero jugar Una cosa En un juego antiguo Pues ni me voy a comprar Una consola Ni voy a comprarme un adaptador Ni lo sé Pero entiendo que hay gente Que lo hace De ello lo hace Por ejemplo Si juega Si juega un juego de Gamecube Se compra la Gamecube Y el adaptador Y todo lo que haga falta Pero no tengo esa necesidad O sea Quiero jugar en el Mario Galaxy ¿Qué tengo que hacer? ¿Que comprarme una Wii Una capturadora Y todo esto Y esperar a que funcione? Bien Lo siento Esto se ha dicho Si lo digo hacer Es porque tengo la consola ¿Nintendo prohíbe la mente Sus títulos O artículos Por más de terceros? O sea ¿Sí? O sea No está prohibido Porque tú puedes ir al ZEX Y comprarte una consola De terceros Pero Desde luego No lo apoya Desde luego Nintendo no hace nada Por 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 ayudar No te va a ayudar Nunca A que tengas A que tengas facilidad Para jugar una cosa Que ya no está En su catálogo oficial Que ahora tienen la excusa De que mira Pues oye Tienes el Nintendo Online Y el Nintendo Online Tiene como 8% Videojuegos De la NES Pero en la si No los tiene todos No sé Yo como persona O sea No sé Yo quiero jugar videojuegos Pero Habiendo soluciones Más baratas Que total A Nintendo No le van a dar dinero O sea Yo si es que Si que yo me compre El Skyward Sword En Una Tienda Retro No le va a aportar A Nintendo Beneficio Va a aportar Al de la tienda Retro Pero Es que eso Al final Es Si no Voy a comprar dinero Voy a comprar cosas Por comprarlas Nintendo nunca me ha gustado Tiene buenos juegos Y tiene otros Que son una mierda Tienen juegos Para todo el mundo A mi es Pokémon Personalmente Parece una mierda Pero porque nunca lo he jugado Nunca lo Nunca Siempre he sido más fan de Nintendo Con parecido a otras empresas Supongo Eh ya estamos A mi Nintendo Parece una mierda O sea Nintendo Pokémon parece una mierda Pero porque nunca lo he jugado De pequeño Nunca he jugado Ojo cuidado Nunca he jugado A Nintendo De pequeño A Nintendo Estoy tonto A Pokémon Nunca he jugado A Pokémon De pequeño No tengo nostalgia Alguna por él Y puesto a jugar RPGs Pues juego a Final Fantasy Los bichos esos No me transmiten nada Y yo veo Uno de los juegos Actuales de Pokémon Y eso me parece Una soberbia Me parece una chorrada O sea no sé Es sencillo Como patata La historia Es una tontería Los gráficos No son nada Del otro mundo Que tiene Los nombres De los bichos Pues Pokémon Y ya Porque a pequeño A día de hoy No juego nada más Ni compro nada Tengo a Switch El Mario Kart Y nada más No me interesa Ningún otro Pues ya está Yo era al contrario Ojo que yo al principio Era al contrario Yo cuando los videojuegos Para mi era Mario Y todo lo que no tuviera La palabra Mario No importaba Y yo ahora mismo En la Switch No tengo nada No tengo nada Pero nada ¿Por qué? Porque no lo puedo grabar ¿Por qué me voy a comprar Un indie en la Switch Si es que lo puedo tener En ordenado Pero que ahí Entiendo que Evidentemente Al final es eso Es un montón de Un montón de Oye Estos son enemigos Infinitos Pero bueno Al final Estábamos hablando De De los retro Y tal Que eso Que a mi no me parece Mal Usar emuladores No tengo ningún problema Y siempre Siempre preferiré A un emulador A coger Un juego del año De la pera Y jugar un console Antigua Siempre No tengo necesidad Alguna De Vivir la sensación De hecho Es que ni siquiera El New Super Mario Bros Cuando me lo volví a pasar No me lo quise pasar En No me lo quise pasar En la DS Me lo quise pasar En el emulador Porque así lo puedo grabar Y si se disputa Distinto No sé Tampoco mejor Ni peor Ángel Es que el Final Fantasy 6 Que te tienes que pasar Es el de la versión Antigua Que los gráficos Luego hicieron una mejora Pues a mi me gustan Mucho los de Steam Y el 5 igual Me parecen muy bonitos Me parece un juego de móvil Pero oye Está bonito No está mal No me parecen mal Los remakes Pero Ángel Nunca te has Tu Final Fantasy Ojo cuidado con esto Que me lo han dicho Tu Final Fantasy Favorizo el 4 Porque solo has jugado La versión de DS Que tiene los gráficos antiguos Los gráficos nuevos Si jugas a los antiguos Que son pixelados No te va a gustar tanto Sí Efectivamente El Final Fantasy 4 Que me gusta Es el de la Vamos a poner Todas las malditas cartas Sobre la mesa El Mario 64 Que me gusta Es el de la DS El que todo el mundo ignora El que parece que no ha existido Nunca El que parece que nunca ha existido El Final Fantasy El Final Fantasy Tiene la nostalgia Cuando el otro Es mejor Tiene más estrellas Tiene más personajes Es mejor No les mola No existe ese juego Para Nintendo Pero bueno Al final Yo que sé Es como Disney no concibe Que Taron Y el Caldero El Caldero El Caldero Taron y el Caldero Mágico Nintendo Disney lo Es que me estoy leyendo Al final con las palabras Disney lo aborrece No No entra en su Hay un montón de películas antiguas De Disney Que no entran en su Pero al final Es lo que quieres hacer Con tu propiedad intelectual Tenemos a Tenemos un post Oficial que he visto De Disney Que era Hazte un maratón de Star Wars Mírate Eso salió hace tiempo Mírate Solo los que son nuestros Solo los que son De Disney Las otras ni trapean No, no existen ¿Para qué? No existen Solo las de Disney Me gusta el gráfico Más que otra cosa A mí me pongo Juego una de Insulti Por ejemplo Y no me gusta nada Bueno Bueno Los gráficos No No son en absoluto Mi prioridad Para ningún juego Para ninguno Para ninguno Pero bueno Que es una cosa De entender Imagina que toda una Mírate de personas Están escribiendo tus vídeos De YouTube Vienen aquí hoy Mira, corey Unete a la conversación Estamos hablando Sobre consolas Juegos retro Y cosas en general Cosas de Videojueguicos Que alguien le ponga El día de la conversación Sí, sí O sea ¿Cuántas personas Tiene que haber Ahora mismo Juegos de Insulti en directo? Nadie Nadie Juegos de Insulti en directo Juegos de Insulti en directo Mi condición Mi condición Mi condición del tema Es que una persona Es que una persona No se me lo juego Retro Soy el juego Pequeño Es una forma Yo por ejemplo O sea Puedo jugar a muchas cosas Retro Porque no me No sé Les doy Oh, mira La pistola de hielo Les doy valor Les concedo valor Y puedo disfrutar Una cosa independientemente De los gráficos Que tengo No está rota La arma de hielo El videojuego Es un arte Que disfrutar De él Que sí Que sí Pero aquí hemos venido A insultar Los gustos de otros Claramente Bigotillos Que no entiende Que Que por mucho Que todos digamos Que sí Sí Apreciamos Lo que Todo el mundo quiere Y somos unos Mangroianes Y cada uno Tiene la razón Y la razón Su razón es verdadera A ver Que estáis hablando Mucho Yo quería jugar Lo que ha apretado Muchas veces Mala perecilla Mi primera generación Fue la GBA La PS2 Yo te he jugado Donkey Kong Country Y SNES Y casi me pongo Una embolia Que como lo juego De la línea de Zelda Es el True Dark Souls Es que de la línea de Zelda He jugado muy pocos He jugado los de la Nintendo DS Solo Los de la 3DS También Y Me los tengo pendientes Cuando me acaban La saga entera Final Fantasy Y me pasaría La saga entera De Zelda Pero claro Hasta entonces Opa No he sabido Van Berros Pero ahí Me quedan como Unos cuantos Final Fantasy Primero Unos cuantos Sé que no se comparan En absoluto Pero ¿Ves? Y es que es eso Me los quiero pasar Cronógicamente ¿Cuál es el primero? Skyward Sword ¿Qué hago? O me compro El Las mierdas adaptativas De la Wii Y una versión de mierda Y una capturadora Que agarre no sé qué Y yo que se ve Entre mil leches O hay Literalmente Un doble clic Que te puedes bajar Una versión De Dolphin Ya con el juego puesto Porque el juego Del Zelda Quiso tener El Wii Motion Este Y es una mierda Porque el Wii Motion Admitámoslo Es una basura Como un coco Pero lo Lo quiso tener Entonces si quieres jugar A eso Tu única opción es O esperar a que A que Nintendo Te saque un remake Que puede ocurrir O puede no ocurrir Porque hacen lo que quieran Con su IP O Un arcade Lo que hace de todo Tiene que sacar La piel Fuck Qué duro ¿Por qué? Yo me quiero pasar Todos los Zelda Seguiditos Todo Todo Cuando me acaben Los Final Fantasy Y los Final Fantasy Lo voy a pasar Muy mal Con el 13 Y con el 12 Y esto Se va a pasar muy mal Mi época buena Final Fantasy Ha terminado Con el 8 Con el 8 Que no me está gustando Y el 9 Que me va a encantar Porque todo el mundo dice Que el 9 Es la maravilla Y yo me creo Que es lo que Tiene todo el mundo El 10 El 10 No me va a gustar Y ya está Pero me los quiero Pasar todos Cuando compré La 3 La 3 Dijo que quiero La 2 Pum Se dio a Primero Eso rompió Porque era un crío Yo lo he dicho Me gustan Los retos Me gustaría Poder disfrutar De arcades Pero nací en mala época Solo vine Pequeñito Que no te dice A ti Estamos hablando En mi directo Perdóname Si respondo A preguntas Que parece que Están hablando En este directo El fuck Tengo la sensación Me he levantado Me he levantado Me he levantado Una y media Hoy O sea Bastante horrible Y no he hecho Nada De Deberes Tendría que haber hecho Deberes Hoy Pero no he hecho Pero no he hecho Que no he hecho Eso me he hecho Estaba viendo A bigotillos Y me he dado La vuelta El mundo Que me quedan Consolas Ni consolas De videojuegos No me No me interesan Pero me interesan Las figuritas O cosas Y aun así Tampoco What 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 A donde apunta Está bugueado Ojo Está bugueado Tengo pensado Tengo pensado Juego en los Zelda Carina Of Time Y me dicen Poner Monadero En el Sende 4 Con el Sende 3 DS Exacto 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 Porque los DDS Son mejores Oye Esto se ha bugueado Fíjale Ay no No quiero repetirlo Entero Tengo una Caja de Plástico Tiene De Trastos La Master System Tengo juegos Pues yo No tengo Nada Nada Tengo dos DDS Rota Que me seguía Fuera La primera Que tuve Oye Aquí Que hago Yo No tengo Nada No voy a Consola No tengo Nada Se ha bugueado No quiero No quiero Repetirlo No voy a Porque señala a ningún lado ¡Oh, no! ¿Dónde señala? Me dice un colega ¿Puedes poner aquí en el 264? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Oh, no! Esto es una soberbia mierda ¿En serio, tío? Se ha bugueado Pero te digo lo mismo Con lo de coger una consola Y grabarla y tal ¿Para qué? Si hay emuladores Si quieres dar dinero Se la das a una ONG Televisión de tubo ¿Para qué? No, no le veo sentido Si quieres dar dinero Dásela a una ONG Son mis gustos Pero son mierdas ¿Pero dónde voy? ¿En serio? Voy a tener que reiniciar Voy a tener que reiniciar Porque esto no tiene No, esto no tiene ¡Oh, qué mal tú, eh! No he puesto suicidio Ni nada del palo No sé si hay algún alien Que se ha quedado congelado Y cuenta como vivo Es que no furula, eh No, no, no ¡Oh, qué basura! ¡Qué basura! Pues nada, tío Main menu Continúo ¿Por qué se ha cerrado? Se ha cerrado el juego ¿Ha dicho adiós? Se ha cerrado Vale, vale Está yendo mal Pero no os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Campain 2, nivel 5 Campain 3, nivel 2 Ay, pero me tengo que volver a pasar ¿Verdad? Sí Con el papel de Jain Siempre la lía Lo uso sin música Ya, pero es que Ya le puse música un día Y Y ojalá no La verdad Ah, me tengo que volver a pasar esto Me quiero suicidar Bueno, si vuelve a ir mal Se acabo Le voy a dar la oportunidad Pero si vuelve a buggearse Eh No, gracias A otra cosa Madre mía ¿Qué hora es? ¿Tenemos hora? Que yo me pierdo En los laureles Que son casi Muy bellas ¿Cómo te hago? Eh Debo ¿Qué pasa? Aquí aparecían luego, bichos. Que te la lían. Bien. Uno de velocidad, creo. Ay, marido. Que uno juegue como le salgan los huevos. ¡Que no! Solo hay una manera de jugar y es mi manera. No hay relativismo. Solo hay una verdad absoluta y es la mía. Todo el resto del mundo está equivocado. La verdad es la mía. ¡Revaleceré! Si no juegas como yo, te mereces mi odio. Ah, ya he perdido el body kill. Tu manera de jugar debe ser exactamente la misma que yo. ¡Ah! No puedo leer. Si leo, me da sin culpa. Creo que está bien constante en movimiento. Que a día de hoy sigo jugando con un PC en el modelo de recreativas. Claro, ¿cómo juegas al Donkey Kong antiguo? Bueno, en el... Pues pagando el Nintendo Switch Online y jugando a... No sé, da igual. Es un poco como muchas películas cuyo... Con muchas películas que se han perdido. Simplemente no se pueden volver a ver. Porque ya no están en ningún sitio. Se han perdido en su vida. Solo estaban en cinta y han desaparecido de la faz de la tierra. Y ya está. Hay videojuegos que desaparecen de la faz de la tierra. Y ya está. Y es lo que tenemos. Es lo que hay. Hay juegos que desaparecen de la faz de la tierra y ya no están. Por eso, que las empresas sean tan críticas con su propiedad intelectual. Tanto para videojuegos, como para libros, como para todo. Puede impedir un montón la conservación de la cultura humana. Porque es una cultura que se está perdiendo. Y es un poco una penita. Pero bueno, ¿lo qué? No puedes hacer que todas las consolas tengan todos los juegos del mundo. Es imposible. O sea, no puedes hacerlo. No puedes preocuparte de que todas las consolas corten todos los juegos de la anterior generación. Porque es que no funcionaría. No sería rentable y nadie va a jugar a... Hasta que llegue el día en que el gran hermano lo coja todo. Todas las empresas pertenezcan al partido. Y entonces puedes jugar a todos los juegos del mundo. A pesar de que conservar este pantalón de sueño no se ve mal. ¿Cuántos años tienes? Es que no sé cuántos años tiene este juego. A lo mejor es del 2010. Y yo me creo que estoy jugando una cosa súper arcaica. Y míralo, búscalo por ahí. Aline Shooter. Año. Mucha gente, mucha gente en los comentarios ponía que se lo jugaba de pequeño. Así que... 2003. Bueno, pues... Pues tiene esto ya 18 años. 18 años. Y yo lo jugaría con 8 o así. Que si yo tengo 21... No, yo tengo 22 años. No me lo voy a contar de años. Pues lo jugaría a lo mejor con 3 años después. Pero bueno. Hay insultos de damas a caballeros. 14 de septiembre de 2003. 14 de septiembre va a ser la nueva fiesta nacional de Levia Games. ¿Cuándo era nuestro aniversario? El 14 de febrero, ¿eh? Creo que el día de San Valentín es el día que creamos Levia Games. Creo que literalmente fue. Estoy bastante seguro de que no. Pero me quiere sonar que fue porque literalmente dijimos... Bueno, tenemos novio. Vamos a quedar a jugar videojuegos. Y dijo Brian... ¿Abre un canal de YouTube? Venga. O sea, probablemente no. Pero creo que ese fue el motivo. O sea, probablemente no. Pero podría ser, ¿eh? Que yo solo empecé a jugar a Minecraft. Lo primero que subimos fue Minecraft. Evidentemente. Yo solo empecé a jugar a Minecraft porque... Estaba esperando a que Brian me instalara el Skyrim. Que pasa que nunca me lo instaló. Ah, que me muero. O sea, yo no sabía instalar cosas. Quería que Brian me instalara el Skyrim. Me dijo que sí, que sí, que sí. Que te lo instalo. Te lo instalo. Me dijo, mientras tanto te puedes traer el Minecraft. Yo, venga. Me instale el Minecraft. Me puso el Minecraft. Fue con un juego de Switch que me gustó muchísimo. ¿Eso el qué? Ahí te he perdido un poco el hilo de la conversa, ¿eh? Oye, estoy sin vidas. Si me matas, me quedo sin vidas. Y primer stream. Ah. No, yo digo nuestra primera grabación. El primer streaming de Levilla Games fue el Evoland, creo. Porque estaba todavía probando cosas y digo, voy a dejar un juego de mierda en el Evoland. No lo vio nadie, pero yo estaba nervioso. Esta vez. Dios mío, estoy en directo. Hace mucho tiempo también. O sea, somos eruditos del streaming y todo esto. Y haber durado tanto. Es que hemos durado mucho. A pesar de lo malo de nuestros números, que son absolutamente malos y que no nos ve a nadie. Hemos preservado por algún motivo. Porque siempre nos ha divertido. Siempre nos ha gustado el simple hecho de hacerlo. A pesar de que ni estamos estancados ni vamos a lanzar. Levilla Roll puede ser un soplo de aire fresco a esta desgraciada situación. Porque como ha salido de cero, a lo mejor no le sale mal. Pero estamos en el mundio rolero. El mundio tiene poca gente todavía. Pero no, Levilla Games está estancadísimo. Y no tiene aspiraciones a nada. Yo quiero llegar a mil suscriptores antes de cerrarlo. Mil suscriptores. Ojalá algún día. Lo dudo. Pero bueno. Quiero rolear. Pues rolear. No tienes a dar mejor horario. Pues rolear. ¿Con quién vas a jugar al final? ¿La de descenso al infierno? Es de descenso al infierno. Yo tengo problemas en el mismo que mi hermano y yo compartimos PC. No, no tengo jugadores. Guiño, guiño. Pensaba que sí que tenías. No, hombre. Yo juego. O sea, de falta juego. Yo juego a cualquier cosa. O sea, yo no le digo nada a nada. Excepto cuando me propusieron jugar al Harry Potter The Fate. Porque no me gusta Harry Potter. No me gusta tanto la ambientación. O sea, no me genera nada. Está ahí y ya está. Me parece que hay salgas de magia mucho mejores. A mí de niño me gustó más. Ahora creo que objetivamente es peor. Pero de niño me gustó más la saga de libros de Elliot Tom Clyde. Que es una saga de libros. Que vale. Un niño que se hace mago. ¿Qué se llama Elliot? Pero yo qué sé. A mí el nombre del viento parece una soberbia mierda. Y por suerte mi novia coincide conmigo. Que es una chorrada. Hay gente que es su saga, ¿no? Pues así. De momento no sé quién elegir. No tengo jugadores. De momento no sé quién elegir. Hombre, ya me parecería feo que me hicieras guiño a guiño. Y ahora me dijeras que no juego yo. ¿Sabes? Si tú quieres juego. Tú sabes que yo estoy disponible. O sea, disponible. A ver. Yo ajusto horarios. Pero yo no le digo que no a pocas cosas. Estoy atascando en el mismo sitio solo porque hay un montonazo de... De bicharos que no se muere, tío. Y aquí igual. Esto me cago en la derecha. Ese tío atascado es a la puerta. Si me muero, pierdo, ¿eh? El manual es muy gordo y no quiero perder info. No te entiendo. En teoría estos reyes vamos a regalar el manual del jugador de D&D. Por fin voy a saber jugar a... Creo que Twitch se ha caído. Sí, Twitch últimamente está yendo muy mal. O lo mejor es que has hackeado tu vida para que solo me sigas a mí. Sí, Twitch últimamente está yendo fatal. En teoría estos reyes me van a regalar el manual del jugador de D&D. Así que en teoría voy a saber jugar a D&D. Porque actualmente es que no sé. He jugado bastante a D&D. No sé jugar a D&D. Técnicamente no sé. Digamos que lo entiendo. Pero aún así hay muchas cosas que no sé. No hay nada. Cuando te la dejas a la izquierda el sonido baja. Me huele que lo que ha pasado antes es que algún bicho se habrá metido en la pared y contaba como que estaba hacia allá. Pero no estaba. Estoy bastante seguro de eso. Yo no sé jugar D&D, pero no lo necesito. ¿Por qué? Porque tengo daño en World, chicos. Jugada daño en World, niños. ¿Estás cansado de hacer 80.000 cálculos y que simplemente o aciertes o falles? PBTA te trae una maravilla llamada el 7-9. Puedes conseguir un éxito parcial. Y que te pase mierda. El máster puede reírse en tu cara. De que te pasen las cosas malas. PBTA. Para toda... Bueno, pues acabo al Insuter. No pienso... Oh, qué asco. No pienso pasármelo otra vez. Porque si voy a continuar... Vale, parto desde el mismo nivel. Bueno, podemos hacerlo en otro momento. Creo que vamos... Es que no lo quiero repetir lo mismo otra vez. Así que lo podemos hacer en otro momento o no hacerlo en absoluto. Vale, pues nada. Lo voy a dejar aquí. Aquí dejamos este streaming. Ha estado bastante interesante la charreta. Me ha gustado la charreta. Ha sido... Buena charreta. Pero desde el 19 y 20 estáis tontísimos ya. Ha sido una buena charreta, chicos. Ala, un saludo a todos y hasta el próximo. Adiosito. Adiós. Final Fantasy. Adiós.